Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pero bueno, tenemos siempre las preguntillas y hemos preguntado a los Illuminati y digo que viene, que viene Julián Clemente y hemos dicho pregúntale vosotros porque nosotros ya le hemos hecho el interrogatorio y a ver qué cosas hay aquí. No sé si estás preparado Julián para ponerte aquí a la masa enfurecida. A ver dónde está el descalibur ahí. Y allí dice Conan, Conan, Conan y más Conan. Ya está. Quiero lo bueno, lo viejo, lo nuevo, lo quiere todo. Bueno, bonito. Más o menos un poco lo que decíamos, Conan, sobre todo, hay mucha ansia, sobre todo con el principio, con este tomo de Roy Thomas, que el vuestro es un poquito más el recoloreado que tiene Marvel. No, no, es el coloreado original de los cómics, es el mismo proceso que se hace con todos los cómics. Y es como un Marvel Gold, ¿no? No, va a ser un dibuso americano, por lo que os decía antes, que es una coproducción con un montón de países. Ah, qué guay, pues muy chulo. Bueno, José Manuel Aparicio Ortega dice, muy buenas, me gustaría saber si se tiene pensado editar la línea 2099. Chán, 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 ese parece un acólito mío. A ver, hay... Es de los nuestros. Creo que esta pregunta me hiciste el año pasado. Sí, sí, es lo de todos los años. Hay dos TVOs que... Que queremos al Mike O'Hara, ya. Hay dos TVOs que los veo bastante posibles, que es Spider-Man 2099 y Doom 2099, por lo menos la parte World on Elies. Que además es la que está reeditada en Estados Unidos, porque Ravage 2099, Punisher 2099, incluso la que fue para mí la mejor colección de 2099, que es Motorista Fantasma 2099, no están reeditadas en Estados Unidos, con lo cual no están accesibles. Además, corrígeme, Ravage no estaba también metido Stanley en el proceso de creación del personaje. Claro, pero es que fíjate lo que son las cosas que querían que la dibujara este indico. Toma ya. No lo consiguieron. Pues yo le cogí gustillo al final. Al principio no, luego le cogí gustillo. No, esa, cuando le salieron los cuernos y eso. También José Manuel nos preguntaba y dice, y algo más personal, ¿cuál ha sido la obra que más ilusión te ha hecho poder sacar en España este año? Ah, ya. Chico. Yo ya me he olvidado el 2018. La ilusión se me fue hace años. Yo ya, no, 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 la ilusión, de eso nada. De hecho, hay TVOs que me siguen flipando cuando los saco, incluso TVOs que dices, bueno, no es mi TVO favorito, pero yo ahora, por ejemplo, me he emocionado realmente con el Marvel Facts Himil, que después de dos o tres años dándole vueltas, por fin lo saquemos y salga exactamente como yo quería. Era esto lo que yo quería hacer. Pues ese tipo de cosas. Un producto de colección. Eso es como nosotros con tomos y grapas, ¿no? Con una grapa la ilusión que se puede tener, ¿no? Una grapa. Eduardo SG, también muy interesante, que pregunta, dice, ¿continuará la colección Marvels? El año pasado se anunció y sus secuelas, pero de momento no se ha visto nada en el plan. Tacham, hay cosas de Marvels que no puedo contar, muy importantes, no puedo decir más. Ahora hay algo he visto. En el 2019 habrá cosas de Marvels, sí. Ajota Alter Ego decía que nos hablases más también del omnibus de Kona, que muchas ganas, y también del integral de Ojo de Alcón. ¿Esto va a ser un poco diferente o va a ser un integral normal en la lucha? Va a ser como el de la visión, es decir. Y luego el contenido va a ser el mismo que el omnibus americano, que además de la colección completa de Fraction y Aja, añadía como prólogo el Young Avengers Presents, donde se conocían o por lo menos, se habían conocido antes, pero ahí empezaban a hacer buenas migas. Los dos ojos de Alcón. Y es que es así el omnibus americano. Y también hay un montón de extras de David Aja y una cosa muy chula que estaba en la edición americana y que en su momento no estaba en la española, pero que esta vez no se nos ha escapado, que es la lista de éxitos de cada número, porque en cada número David Aja decía, este TV hay que leerlo con estas canciones. Y hacia una gran lista de éxitos, pues eso también va a ir ahí. Pues mira, que bien. Eric Ermoak dice, bueno, hablaba un poquito que si había planes para que el viejo Logan saliera en tomo. Yo creo que esto es una cosa que siempre tenemos que explicar casi todos los años, ¿no? Que habría que esperar a que acabase Secret World, me imagino, ¿no? Para reeditarla en Deluxe. El viejo Logan se refiere a la colección, porque el viejo Logan, lo que es el evento clásico, se ha publicado varias veces y bueno, supongo que tarde o temprano, en el 2019 no era, pero en el 2020 o en el 2021, la saga de Millard y McNameen volverá a publicarse. Y lo que es el viejo Logan de Secret Wars y el que acaba ahora, pues cuando pase Secret Wars, esto es como el segundo de Thor, de Jason Aaron. Sí, que bueno, que al final es... Están las cosas coordinadas un poquito para que, si tú estás siguiendo las cosas en un formato, no te destripen unas cosas con otras. Ankor dice, por mi parte, decirle que ahora que parece que está un poco más de autoridad Hulk con la nueva serie, a ver si se animan a sacar la etapa de Peter David. Sí, me lo dicen mucho. Me lo dicen mucho. La etapa de Peter David, el gran problema que tiene, que es una gran etapa, pero que también es una etapa muy larga, con lo cual necesitaría de un montón de tomos. Yo calculé que o siete tochos de 600 páginas o 18 de 200, con lo cual es un proyecto para tomárselo con calma, pero algún día habrá que... Yo necesito una excusa. No me vendría mal eso, una película de Hulk o un gran evento en torno a Hulk o algo así para animar un poco al personal. Ramón Herencia, esta es la pregunta que te deben de hacer una vez por hora. ¿Para cuándo vais a reeditar el tomo número uno del 100% Marvel de Estela Plateada de Michael Red? Esta, esta. Lleva agotado muchísimo tiempo. Mucha gente pide ya el integral, pero al menos esta reedición del primer tomo. Sí, por lo que yo he podido tantear en la editorial, la política es no reeditar ni tapas blandas ni grapas, con lo cual creo que no se va a reeditar. Lo que pasa es que el que tenga la colección completa y le falte ese tomo, yo lo que le diría es que espera un poco, porque en algún momento dado sacaremos otra edición en tapadura, ya sea en integral, ya sea en Marvel Saga, ya sea en cualquier otro de nuestros formatos, y habrá mucha gente que venda su tomo y ese tomo lo encontrará fácilmente. Y también Maripaz dice, ¿para cuándo tienen pensado editar el segundo tomo de La Patrulla Kid de Piscor y el integral de Mike Morales? Los integrales de Mike Morales no se le dirán. El integral de Mike Morales salió el mes pasado para la película, supongo que se referirá al siguiente. En 2019 no hay, en 2020 supongo que programaremos alguno, lo que os decía, a lo mejor vamos sacando dos de Peter Parker, uno de Mike Morales, una cosa así. Y el de el Grand Design, creo que el número dos será ya a mayo o así. Por ahí andaba, ¿no? Sí. Johnny Navas dice, ¿el plan editorial está cerrado totalmente o puede haber alguna nueva? Ya me gustaría que estuviera cerrado totalmente. Pide el Excalibur, nos pide el Excalibur. Es un plan abierto, lo que pasa es que hay cosas que sí estamos prácticamente convencidos que no van a salir este año. Por ejemplo, Excalibur saldrá cuando toque con respecto a La Imposible Patrulla X, que es algo que hemos comentado muchas veces, pero no acaba acabando. Tiene que ir ahí en paralelo. Que os pasó lo mismo en su día con Inferno, queríais sacar Inferno, pero tenéis que tenerlo un poquito equilibrado. Sí, lo que pasa es que yo también pienso que hay cosas que pueden convivir. Por ejemplo, no pasaría nada si nosotros ahora sacáramos un tomo de Inferno, que fuera Inferno, tal cual. Y luego en su momento llegara en Patrulla X, tuvieran su tomo y dentro de ese tomo estuvieran sus episodios de Inferno con los que les continuaban directamente. Pero habéis hecho la apuesta ya con La Muerte de Fénix, o sea, con lo de la saga de Fénix Oscura, habéis hecho, está en Omnigol, pero al mismo tiempo ha sido algo pilado como un imprescindible. Sí, porque ese rollo este de, bueno, es que habrá gente que solo quiera La Muerte de Fénix o que quiera comprarse La Muerte de Fénix por probar y luego a lo mejor pilla todo lo demás. Yo entiendo que tomos de 600 páginas, que además son colecciones abiertas muy largas, como Patrulla X, que además es la más larga, intimidan. Alguien que venga, en cambio a alguien le dices, quiero un grandes éxitos, pues ahí tienes la saga de Fénix y a lo mejor te mola tanto que luego vas a por todo lo demás, pero es otra manera de tenerlo. Yo creo que todo es compatible con todo. José Aceituno dice, buenas, un par de preguntas, dice, ¿cómo está funcionando la venta de los integrales de Ultimate Spiderman? Espero que bien y para que se sigan publicando. Sí que ampliáis también además con X-Men ahora también. Sí, a ver, no, la idea es ir ampliando. Hemos publicado Ultimate Spiderman y Ultimates, que eran un poco los puntales de lanza de la línea Ultimate. Cuando la línea Ultimate empezó, Ultimate X-Men era lo más y nosotros queremos recordar ahora que era lo más y además era Mark Millar, que de hecho vino a continuar un poco lo que estaba haciendo en Authority, que también le íbamos a verlo en Ultimates. Así que la gente lo va a poder ver ahora con Ultimate X-Men y dos tomas de Ultimate Spiderman. No tengo las ventas, pero supongo que venderá bien, porque si no, nos lo sacaríamos. Aparte que es una aventura guapa esa, hay muchísimo número ahí. Carlos Acuña dice, segundo tomo de Marvel Heroes, Cable y Masacre, ¿para cuándo? Y por favor, a modo de petición... Había una segunda pregunta... Bueno, sí, es que era más Excalibur, que quería más Excalibur. Ah, vale. Carlos Acuña dice, ¿para cuándo ese tomo de Cable y Masacre? Y también otra petición de los Watif, que eso también lo hablamos un poco el año pasado, ¿no? Cable y Masacre, creo que ya sacamos el primero. El segundo, pues supongo que vamos haciendo a veces descansos de un año. Ya lo hicimos con... De hecho, este año para... Esto no me lo habéis preguntado, pero he visto mucha gente... Este año no sale el Thor de... Sí, pero sale... ¿De Tom de Falco y Ronfren? Sí, pero sale el siguiente de Capitán América. Es que no puede salir todo, todos los años. Claro, lo de Gruenwald. Sí, sí, exacto. Y hemos parado un año con Masacre, porque tampoco es un año de Masacre, lo comentabas tú antes, no es un gran año de Masacre, pero el siguiente año saldrá el que falta de Cable Masacre. Jenny nos pregunta, dice, ¿hay algo planeado para reeditar Spider-Man Noir? Que quizá ahora... No está programado, pero deberíamos. Estaría guay, ¿no? Deberíamos, nos lo apuntamos. Sí, está apuntado de todas maneras. Sergio Barabaya dice, hola, me gustaría, más que una pregunta, un comentario. Que vuelvan a publicar el checklist de la línea Unigol, blanda y dura, y de todo lo clásico como Marbel Héroes. Un poquito esa guía de lectura, ¿no? Que a lo mejor... Pero si eso se publica todos los meses. Sí, y muchas veces... Es verdad que nos falta renovarla de... Cada año hacemos una renovación a principio de año y todavía no hemos lanzado la de 2019. Lo tenemos ahí en cosas que hacer cuando nos quitemos de encima al Conan y lo haremos seguro, vamos. Pablo Alza dice, al final nada de Aniquilación, después de leer la etapa de Guardianes de Amnes y Lannin, me gustaría mucho leerla. Bueno, paciencia, ya ha llegado. Sí, Aniquilación, ya nos aniquilarán. Quizá lo malo es que es eso, que salió demasiado pronto en Extra Superhéroes y habría que esperar un poquito ahí, ¿no? No, a ver, a mí no me preocupa tanto porque el Extra Superhéroes está totalmente agotado. Lo que pasa es que Aniquilación era el comienzo de un proyecto que ha terminado el año pasado con el Imperativo Thanos y que el Imperativo Thanos acaba de publicarse. Este año se podía haber lanzado Aniquilación, pero bueno, en su momento vimos lo que os he contado antes, que no había un motivo específico para lanzar Aniquilación. Ya estaba muy lleno el plan. Dijimos, bueno, pues para otro año. Podría ser 2020, con esta presión supongo que será 2020 o podría ser 2021, pero evidentemente es un TVO muy potente que hay que hacer. Yo, bueno, esa es la refriega de la gente. Yo lo que veo un poco es que te piden más cosas con todo el troncho que hemos puesto de novedades, ¿no? Que es una barbaridad. Casi inafrontable. No tienen fin, no tienen fin. No, a ver, yo también pienso que nosotros sí hemos contado 400 cosas, que es más o menos las novedades que tenemos cada año, pero al final la gente, pues, al descalibura lo mismo mejor con las letras del Pyro y viceversa. Claro, no, si al final, ¿qué hay de lo mío, no? Sí, claro, muchas veces. Va un poco por ahí. Sí, bueno, yo creo que es un año un poco completito, rescatamos bastante de los años 90, no un poquito, que ahí está, con todo esto de Héroes Reborn y todo esto. Y habría que ver más adelante, ¿no? Es un año continuista. Nosotros, quizá el año pasado fue de más cambio, este año es un poco de consolidar lo que tenemos. Hemos introducido un nuevo formato, probablemente se introduzca otro formato nuevo hacia la última parte del año, que también lo tenemos ahí guardado desde hace un par de años y tenemos muchas ganas de introducirlo. Pero es más o menos seguir un poco lo que estamos haciendo, que por otra parte sigue la tónica de estos años. El gran cambio es que es una Marvel un poco diferente a la de estos últimos años. Es una Marvel más clasicista, que apuesta un poco por curar heridas, por recuperar lectores y hacer nuevos lectores también. Y en ese sentido yo creo que ahora vosotros me preguntáis muchos por cómics clásicos y tal, pero yo estaría muy atento a la actualidad, Marvel, porque vamos a ver cosas muy interesantes. Sí, yo creo que estamos tirando un poco a la diversidad, pero también es el fulgor de los nuevos guionistas, que es lo que dicen, ¿no? Bridgson lo estamos viendo, cómo va metiendo buenas series, o Kelly Thompson, ¿no? Estamos poquito a poco creando esa cantera de nuevos autores buenos. Sí, hay proyectos muy chulos, hay cosas muy chulas. En el último mes me han contado cuatro y hasta cinco proyectos que he puesto los ojos como platos cuando me lo han contado y he dicho, no es posible, qué buena idea, y lo van a hacer. Y yo estaría muy atento a lo que va a hacer Marvel, porque de verdad va a ser un año muy chulo. Lo que pasa es que bueno, yo tengo ganas, pero lo que pasa es que tengo mucho miedo, porque hay mucho que lees. Demasiado. Quizás, enhorabuena sobre todo por esa aventura de Marvel Fast Civil, que yo creo que quizás es lo más novedoso, que no lo esperábamos, aparte de contenido, ¿no? También ese tipo de publicación. Y nada, vamos si os apetece a repasar un poco lo mejor del mes pasado, de diciembre, y despedimos ya, ¿no? ¿Qué te parece bien, Julián? Yo encantado. Si tenemos tu permiso, pues nos ponemos con ello. ¡Gracias!